ya estaba preocupada que no iba a poder decirles que floppy es maravillosa y las que le hicieron también que la crearon preciosos bueno ahora betty encontré que ya me había salido del del archivo del canal era la presentación tuya que hace muchísimo que no la pasamos entonces la volví a subir porque no puede ser que betty no tenga su presentación no es cierto así que vamos a arrancar